¡Huepa! 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 Cuando te encontré con esta mujer No piste sueños, no piste ilusiones Cuando te miré no tuve qué hacer Me di la espalda llorando como un niño Ya no puedo más Déjame llorar en paz La paz sea mi amor Déjame en libertad ¡Huepa! ¡Huepa! Y el saludo va para el sonido baby boy No te miré no tuve qué hacer Me di la espalda llorando como un niño Ya no puedo más Déjame llorar en paz ¡Huepa! ¡Huepa! Para la niña del sabor Publicidad es la peque Para publicidad es ventura Y el distribuidor a samba Los compadres del sabor ¡Huepa! 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 ¡Huepa!